Hoy vamos a hablar de un tema que de verdad me apasiona y estoy sumamente emocionado de eso. DJI ya dejó escapar que hay un nuevo Mavic Mini que viene en camino, el Mavic Mini SE. Hoy vamos a hablar de ese drone. En el 2019 DJI revolucionó el mercado con un drone que tenía estabilizador en los tres ejes. Tenía posicionamiento satelital y podía mantenerse en el aire por 30 minutos. Esa fue la primera vez en la cual nosotros los mortales pudimos comprar un drone que no superase los mil dólares, que tuviese toda la funcionalidad de un drone de mayor gama. Luego en el 2020 nos presenta el Mavic Mini 2. Ahora grababa en 4K y llegaba con el OQSIM a 10 kilómetros de distancia. Ahora en el 2021 lanza el Mavic Mini SE. Por 299 dólares tuvo que bajarle en algunas cosas. El Mavic 2 grababa 4K, ahora graba a 2.7 otra vez. Y en vez de traer el control remoto OQSIM más grande, traía un control remoto más pequeño como el Mavic 1 y llegaba a los 2 kilómetros como antes. La pregunta que vamos a responder el día de hoy es, me voy con el Mavic 2 con 4K o obtengo por 299 dólares un drone que me permita la entrada a este bonito mundo de los drones, que me acompaña a todas mis aventuras y sea portátil. Esto lo vamos a responder desde un bonito sitio. Hoy tenemos la oportunidad de tener el Mavic 1 y el Mavic 2 con nosotros y vamos a poder comparar cómo será el Mavic SE. Entonces bueno, vamos. Bien. Vamos a comparar las cosas que deberían seguir importantes para nosotros, como cuál, la estabilidad, que en los dos va a ser el mismo. El que tenga esa flexibilidad en los tres ejes da esa estabilidad que nos va a gustar, porque los drones cada vez que están compensando hacia la derecha, hacia la izquierda, ese movimiento lo refleja en la cámara. Aquí se pueden dar cuenta que ese movimiento no lo tiene. La resolución, cuál es la diferencia con 2.7 y con 4K. Y al fin y al cabo voy a decirlo, 4K es mejor, pero de verdad puedes notar la diferencia. Vamos a hacer la prueba. Estuve haciendo la prueba porque por supuesto no era tan fácil verlo en el móvil y dije voy a verlo en el portátil para verlo mucho mejor. Sí se nota la diferencia, pero aquí también vamos a hablar de cuál es el perfil que va a tratar de tener este drone. No va a ser para una productora que va a grabar, puede tratar de utilizar cada uno de los megapíxeles y va a tratar de sacarle todo el provecho del color que pueda. Si no va a ser para disfrutarlo, crear contenido, puede ser compartir con la familia, disfrutar. Para eso es que esté enfocado toda la gama de Mini. Seguimos con la comparación. Tiempo de vuelo, 30 minutos. El tamaño del mando o la portabilidad del drone. 2. Con el control del 1. ¿Por qué a mí siempre me gustó el control del 1? Porque era portátil. La funcionalidad del Mavic 1 es que fuese portátil. Vamos a ver qué tanto necesitas tú separarte del drone. Aquí vemos cómo estamos a 14 metros de distancia. Ahora vamos a ver de verdad cómo se ven 180 metros de distancia. Ni siquiera estamos hablando de kilómetros. Estamos hablando de metros de distancia. Y aquí, este soy yo. Entonces, ¿de verdad necesitamos esos 7 kilómetros o solo necesitamos 2 kilómetros para este tipo de drones? Ustedes también lo pueden dejar en los comentarios. Espero que les haya gustado esta comparativa. La hice porque nos va a ayudar bastante para generar contenido. La utilización de estas cámaras voladoras. Espero que les haya gustado la comparativa. Espero que la hayan disfrutado. Cualquier pregunta o alguna otra consulta que tengan sobre los drones, déjenlo en los comentarios y lo trataré de responder lo más rápido posible. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.